Música Nuevamente, Las Condes realizará los talleres Conserjes en Acción y Nanas en Acción del programa Vecinos contra el Crimen del Departamento de Seguridad Ciudadana. Ambos cursos son gratuitos y buscan entregar las herramientas para saber qué hacer durante y después de un delito al interior de sus lugares de trabajo. Además, se les capacitará en cómo y cuándo hacer uso del teléfono de emergencias del Departamento de Seguridad 1402. Ambos talleres estarán a cargo de personal de la Municipalidad, Carabineros y la PDI y se realizarán los días martes 27 y miércoles 28 de noviembre. Para más información sobre inscripciones, visite www.lascondes.cl www.lascondes.cl Gracias por ver el video.